Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Me da gusto saludarles. El día de hoy tenemos una charla muy especial con un invitado también muy especial a quien le doy la más cordial bienvenida. Está con nosotros de nueva cuenta el profesor Noé Esperón. Y tenemos una charla enfocada principalmente a eso que nos impide tener dinero, pero vamos a empezar, salud, dinero y amor. Entonces, para quienes no lo conozcan, porque seguramente algunos de ustedes ya conocen de él, él es fundador de la organización Viendo por México y Viendo por el Mundo. Y a lo largo de 30 años más o menos has trabajado con... 35. 35 años, fíjate nada más, con niños enseñándoles un método que tú mismo desarrollaste y que te ha dado muchísimas satisfacciones, pero también ha traído muchísimos beneficios tanto a niños como a adultos. Y en base a todas esas experiencias que ha recabado a lo largo de estos 35 años, pues puedo decir que hoy por hoy puedes enseñar también todas esas cuestiones que a veces los seres humanos nos preguntamos. ¿Qué nos impide tener la salud? ¿Qué nos impide tener el dinero, vivir en abundancia y también el amor? Sí. Gracias por invitarme, Lisette, y gracias a toda la gente que ve tus programas. En estos 35 años me he enfrentado a todo, desde niños, adolescentes, adultos, adultos de todas las edades. Y pues siempre lo que veo es que veía yo y sigo mirando que hay personas que tienen éxito en lo que quieren y hay personas que no tienen éxito. Y tendríamos que decir primero, pues, ¿qué es éxito entonces? Porque para algunas personas el éxito es el dinero, para otros es la salud y para otros es tener una familia, otros es tener amigos, otros es hacer algo extraordinario que querían hacer. Y pues casi nadie está teniendo el éxito que quiere. Todo el mundo de alguna manera vive con cierta inconformidad porque está mirando su salud, que no es la que quisiera, o está mirando el dinero, sus pertenencias, que no está conforme, ni tampoco con la familia o los amigos, la sociedad en que vive. O el éxito, ¿verdad? Que quiere hacer un proyecto y no lo ha podido realizar. Y mirando todo esto y mirándolo en mí mismo también porque de alguna manera todo lo que enseño antes lo tuve yo que vivir como para experimentarlo desde el fondo, empecé a darme cuenta que algo nos está impidiendo. Quería hacer un paréntesis, es que mi mente es muy sencilla, si me hablan algo sofisticado no lo voy a entender. Entonces desde que trabajé en computación y queriendo hacer instructivos para que los obreros pudieran operar las terminales de la computadora, tenía que ser los demasiado simples para personas que no sabían ni siquiera escribir a máquina, ni a mano, ¿verdad? Entonces eso me forzó a ser muy simple, irme simple a lo más elemental y creo que así nací. Entonces mirando todo eso que las personas viven y con mi mente encaminada a lo sencillo, encontraba yo choque contra lo sofisticado de la ciencia, lo sofisticado de la medicina, de las filosofías, de las religiones, que todas ellas proponen cómo mejorar. Y mis conceptos sencillos que yo veía, ¿verdad? Entonces lo resumí ya con el tiempo porque no fue de un día para otro, fue con años. En que lo que nos impide tener la salud, el dinero, el amor, el éxito que tenemos, es algo que tenemos dentro de nosotros mismos, no es el exterior lo que nos impide alcanzar eso que queremos lograr. Es algo que tenemos dentro. Y ahorita vamos a hablar más de eso, ¿verdad? Bueno, y si me quito eso de impedimento, ya voy a tener la salud, el dinero, el amor o el éxito que pretendo, no hace falta otra cosa. Me hace falta algo para poder lograrlo, porque con lo que tengo no se puede. Entonces son dos cosas. Uno es lo que tengo y me está estorbando, y otro es la cosa, lo que me hace falta para poder lograrlo. Y en eso baso todo mi procedimiento con que a los niños, adolescentes y adultos les ayudamos a que logren lo que pretenden. En su salud, dinero, amor y éxito. En esos cuatro renglones, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que nos impide? Pues cada persona es diferente, ¿verdad? Pero algunas personas les está estorbando la tristeza que tienen, les está estorbando lo enojones que son, les está estorbando el miedo que sufren, les está estorbando el creer que no pueden. O sea, tienen algo dentro, sus emociones negativas que tienen y les estorban, hay que echarlas fuera. Esos pensamientos también negativos o condicionantes que también les estorban, y ahí los tienen y hay que echarlos fuera, si no, la manera de pensar no va a ser otra. Perdón, te interrumpa. Precisamente una de las personas me envió una pregunta y me dice, ¿qué tanto influyen nuestros pensamientos, aquellos que llamamos tóxicos de alguna manera, en nuestra salud o en esta cuestión del dinero, del amor? ¿Qué tanto pueden influir en nosotros, en nuestros pensamientos? Para ver la respuesta de una manera simple, tendríamos que imaginarnos una computadora que saca una suma de lo que tiene ahí guardado y el resultado no nos gusta. Quiero que me dé otro resultado, o sea, quiero que mi mente tenga otra manera de pensar, que mi cuerpo exprese ese resultado de pensamientos que yo deseo. Pues tengo que cambiar a la computadora algunas cifras y entonces ahora sí el total será otro. Esas cifras que están ahí, que yo tengo que cambiar, las tengo que echar fuera. Eso es lo tóxico. ¿Y de dónde la tengo que sacar? Pues de mis pensamientos, de mis recuerdos, porque mis recuerdos son los que me hacen pensar así. ¿De dónde la tengo que sacar también? Pues de mis emociones, porque si tengo esas emociones negativas, esas actitudes, se me van a notar. ¿De dónde más lo tengo que sacar? Pues de todo lo que los cinco sentidos me han dejado, sensaciones. Porque si traigo sensaciones de resentimiento, de rencor, de un temperamento que no controlo, pues así va a ser mi vida y mi cuerpo y mis pensamientos. Todo está ligado. Es como si tuviéramos, en la computadora nada más hay un archivo. Nomás le cambio la cifra en un solo lugar y el resultado ya es otro. Pero nosotros tenemos, vamos a decirlo así, muchos archivos. Un archivo es la mente, donde hemos guardado recuerdos. Y algunos de ellos nos están estorbando. Y otras imágenes positivas nos andan faltando. Entonces ya estamos cayendo en lo que tengo y me estorba. Recuerdos que me están estorbando, tengo que echarlos fuera. Imágenes positivas, creativas, que me están haciendo falta y me las tengo que meter. Esa es la mente. Aparte está el cuerpo material, ¿verdad? Es otro archivo. ¿Qué tiene el cuerpo? Pues sensaciones. Sensaciones de tristeza, de enojo, de resentimientos, de culpas, de fracasos, de vergüenzas, que me están estorbando esas sensaciones. Me las tengo que sacar. ¿Y qué me está haciendo falta? Sensaciones de firmeza, de determinación, sensaciones de amor, de fraternidad, sensaciones de liberación. Que sin esas sensaciones positivas no voy a poder lograr lo que quiero. Bueno, seguimos sobre el mismo renglón, ¿verdad? ¿Cómo es que tengo, quiero o puedo tener salud, dinero, amor o éxito? Pues de mi mente saco esos recuerdos que me estorban y meto nuevas imágenes positivas. De mi cuerpo saco esas sensaciones que me estorban y meto nuevas sensaciones. Las nuevas de positivismo, de hermandad, de fraternidad, de liberación, de osadía. Tenemos otro archivo más, ya hablamos de dos archivos, la mente y el cuerpo, ¿verdad? Tenemos otro cuerpo, por llamarlo emocional. Es otro archivo también. Y en ese cuerpo también tenemos ahí sensaciones de emociones. Ya no son sensaciones, son las emociones. En la materia son sensaciones. En el cuerpo emocional, por llamarlo un cuerpo, son emociones. Luego, resulta muy complejo hablar así, ¿verdad? Pero lo voy a poner como un ejemplo. Si abrimos una célula material, no se ven las tristezas. Tampoco se ven los resentimientos que hemos guardado. Las sensaciones que hemos tenido de miedo no se notan. Con los años se van a notar. Y cada vez está más demostrado que una sensación de resentimiento nos está envenenando y nos va a crear un cáncer. A una sensación de tristeza también nos está dañando y los riñones se van a enfermar. Y toda sensación, ¿verdad?, de fracaso, pues los huesos se van a debilitar. Y son sensaciones que la primera vez no van a tener un efecto, pero con los años sí. Entonces tenemos que limpiar al cuerpo de sensaciones. Si habláramos de las emociones y ahora con el nuevo conocimiento que se trae de que son producidas por unos chakras o generadores, ¿verdad?, de emociones, esos generadores tampoco se ven dentro de nosotros. Pero están ahí y genera y genera emociones. Lo malo es que están generando las que no queremos. Y con eso no voy a tener la salud, el dinero, el amor que quiero, el éxito. Voy a tener las emociones negativas que estoy generando y que como efecto me va a traer todo eso negativo. Entonces es el otro archivo. Y la mente son los recuerdos. ¿Podríamos decir que el exterior, todo lo que nos rodea del exterior, de alguna manera nos influye, pero no es el 100%? No. Pues yo diría que no es nada. Porque tú haces tu entorno. Pero si lo quiero hacer desde mis recuerdos negativos, desde mis sensaciones negativas, desde mis emociones negativas, mi entorno va a ser eso, un entorno negativo. Si lo hiciera al revés, recuerdos o pensamientos positivos, sensaciones positivas y emociones positivas, entonces todo el ambiente lo voy a ver diferente. Como este lugar, ¿verdad?, que ahí hay unas rocas. Desde qué recuerdo la estoy mirando. Desde mis pobrezas voy a ver que toda mi vida viví sobre rocas, en lugares áridos. Lo veo desde mi positivismo y veo creatividad en esas rocas que están adornando el lugar. Entonces el ambiente es el mismo. El único que cambió fui yo. ¿Y cómo voy a usar las rocas que están ahí? ¿Los voy a usar de adorno o los voy a usar para recordarme mi aridez de mi niñez en el campo? Entonces el entorno no es el que me hace. Yo hago al entorno. Y te lo pregunto esto porque hay ocasiones donde una persona, por ejemplo, ve a otra persona y de repente dice, ay, aquella persona es bien así, bien así, bien asa, ¿no? Es bien enfadosa o es esto o es creída o es envidiosa. Pero la otra persona ni siquiera sabe que tú estás opinando sobre ella de esta manera. Entonces somos nosotros quienes vemos el panorama de alguna forma, ¿no? Y quienes lo podemos ayudar a que lo jode. Como me he dedicado a lo mental, ¿verdad? No es una psicología, pero no deja de ser una meditación y está relacionado con lo mental. Podría ser una psicología, entonces. Yo mismo he pasado por ahí, ¿verdad? Antes, por poner un ejemplo, una señora mentirosa me caía muy mal. Pero muy mal. Porque decía demasiadas mentiras, ¿verdad? Y lo peor es que a nadie engañaba. Y tú mismo te la creías. Entonces un día ya estando así sereno y queriendo estar en paz conmigo mismo para entonces estar en paz con todos los demás, dije, creo que el que tiene eso que me desagrada, esa persona mentirosa, creo que lo tengo yo. Yo también he de tener mis momentos de decir mentiras y me hacen resonar con esa persona. Y me limpie todos los momentos de mentira que yo hubiera recordado de mí. Me limpie, es que sí que lo eché fuera a mis recuerdos, eché fuera a mis sensaciones, eché fuera a mis emociones. Y volví a ver a la señora esta. Y lo primero que vi, dije, ¿qué creativa es? Ella no había cambiado. El único que cambió fui yo. Ahora en ella hay una gran creatividad para poder decir todas esas ideas que no eran ciertas, ¿verdad? Para nosotros. Y en vez de verla como la mentirosa, yo la me agradaba por creativa. Entonces el que cambió fui yo. Y es lo mismo, ¿verdad? El ambiente no va a cambiar. Uno es el que hace el ambiente. O lo ve uno diferente. ¿Qué tuve que hacer? Otra vez de mi mente eché fuera recuerdos. En este caso de mentira. Mis propios, ¿verdad? De mis cuerpos sensaciones y de mis emociones. Es emociones que me generan cuando digo mentiras. Y me llené, no recuerdo de qué, pero vamos a imaginar que me llené de liberación. Porque esa palabra es muy importante. Podría llamarse también paz. Me llené de paz, me llené de liberación. Y ahora mis recuerdos eran otros, mis sensaciones otras y mis emociones también. Y el mundo había cambiado. La verdad es que yo fui el que cambié. La señora sigue siendo la misma de siempre. La señora creativa. Qué interesante, ¿no? Empezar a ver ahora sí de diferente forma. Cambiar tu perspectiva y de esa manera, como tú dices, cambia el mundo o tu entorno, ¿no? ¿Cuál es la manera que tú has aprendido o que has aplicado de liberarte de alguna forma, de limpiar todas estas cuestiones emocionales que el ser humano llevamos dentro, ¿no? Y que nos han impedido, perdón, en algún momento, pues, obtener eso que queremos, ¿no? Sí. Pues hay muchas maneras, ¿verdad? Porque mirando tantas líneas que hay, filosóficas, religiosas, médicas, psicológicas, de disciplinas fuertes, de austeridad o de sacrificio, y viendo todas esas líneas que existen, yo elegí la de la meditación, porque ahí se me facilita. No quiere decir que sea la mejor. Para mí, sí. Para otros será la oración, para otros será un curso de superación humana, o una religión o algo, ¿verdad? Pero para mí es la meditación. Y con ojos cerrados me veo a mí mismo en mis momentos, en este caso del ejemplo que hablé, y echo para afuera mis recuerdos, echo para afuera mis sensaciones. ¿Cómo las echo para afuera? Pues me imagino que van así, y se van afuera, y van al cielo, al sol o a Dios. Ahí se vuelve luz, a donde la persona tenga puesta su fe. Porque yo normalmente las llevo al sol, a veces también las llevo a las manos de Dios. O también mis sensaciones, las saco así con mis manos, como si yo estuviera tomándolas, y las entrego. No es un trabajo de un minuto, me tardo 40 minutos en hacerlo. Y mis emociones también, y las entrego al cielo o a la luz. Y ahí se vuelve luz, y ahora ya quedé vacío de eso que me impedía, de eso que tenía yo, de sobra negativamente. Ahora me hace falta algo, y me lleno, en este caso, de esa paz o de esa liberación, recuerdos de liberación, de paz, sensaciones de liberación y paz, y emociones de liberación y paz. Y con eso el resultado ya cambió, pero no nada más son estos tres cuerpos, faltan otros siete. Sí. Porque si nada más limpiamos estos tres, ahí están otros siete, que nos van a volver a contaminar. Y por nombrar otro cuerpo, ¿verdad? Tendríamos que ver todo lo que ahora se llama cuántica, que son todas nuestras energías, ya sea el yin-yang, o lo que corre por los canales aferentes, diferentes, o como le quieran llamar, o todo lo que se maneja en acupuntura, que son energías, y que están ahí, están ahí puestas en pedazos, energías negativas, de tristeza, de enojo, de soledad, de vergüenza, que están impidiendo mi energía vital fluir. Y si no fluye, entonces ya me debilité, en mi salud, y si no está fluyendo, también en mi fuerza interior, en mi fortaleza, en mi vigor, ya me limité. Entonces hay que echar para afuera, energías que hemos generado, de eso mismo que tengo los recuerdos, las sensaciones y las emociones. Entonces ya son cuatro cuerpos, la mente, recuerdos, las células, sensaciones, por llamarlos chakras, las emociones, y el cuerpo cuántico, las energías. Otro cuerpo que podemos entender fácilmente, es la conciencia, que igual si nos abrimos la cabeza, así como no se ven los recuerdos, tampoco se ven las sensaciones, y pues tampoco se van a ver las energías de tristeza, pero ahí están, la conciencia tampoco se ve. Pero ese mecanismo que está en nuestra cabeza, y que nos permite darnos cuenta, de qué está sucediendo, en ella hemos guardado convicciones. Y si yo estoy convencido de que esa persona, el ejemplo que traje de la señora mentirosa, estoy convencido de que cuando vea yo a esa señora mentirosa, me debo enojar, entonces cada vez que vea a alguien, voy a proceder así, porque esa es mi convicción. Entonces tengo ahora una convicción limitante, porque ya me limitó, y si el 100% de la gente es mentirosa, pues ya me limité con el 100%. Si me quito la convicción de mentira, entonces ahora veo personas mentirosas, y las veo creativas, ingeniosas, y ya no me molesta eso. Entonces hay que sacar también, las convicciones de que cuando veo a alguien mentiroso, me debo entristecer, entristecer, enojar, poner rabioso, etc. Esa convicción que me reduce, me limita, me coarta, a ver la vida de esa manera. Otra vez el ejemplo de las piedras que están aquí en el jardín, si mi convicción es, ver piedras es ver pobreza, pues así voy a estar mirando siempre. Pero si aquí estoy mirando, ya me cambié, me quité esa convicción de ver piedras es ver pobreza. Aquí veo a las piedras, y sin eso digo que hermosa decoración le pusieron, muy original, y son las mismas piedras, nada más que yo cambié mis convicciones. Mis convicciones es, qué valor le doy a cada cosa que está alrededor de mí. A las piedras le doy valor de pobreza, o valor de riqueza, de adorno, de algo hermoso que adorna esta casa. Esas son mis convicciones. Ese es otro cuerpo, ¿verdad? También podríamos imaginarnos otro cuerpo. Vamos a llamarle el aura, ¿verdad? O mi personalidad, porque ahí en el aura está reflejado todo lo que soy, lo exteriorizo. Y aunque no vea uno auras, pero toda la gente nos percibe, y se nos da la vuelta, ¿verdad? o no nos acepta en su amistad, pues simplemente no les caemos bien, porque están detectando algo de nosotros. Es la suma de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sensaciones, de mis convicciones, pero vamos a llamarle que es mi aura o mi personalidad. Y en ella se ve lo mismo que me está estorbando. Otra vez, en mi personalidad tengo algo que no me sirve y me hace falta algo que necesito. Tengo que echarme para afuera la personalidad que me está estorbando. Y tengo que llenarme de otra que me está haciendo falta. Y entonces ya tendré lo que deseo en salud, dinero, amor o éxito. Yo me la imagino así mi aura como con manchas oscuras de mi personalidad triste, por decir así. O de mi personalidad resentida, ¿verdad? Que no me deja tener éxito. O de mi personalidad que soy de esta determinada raza. O la personalidad de que, pues soy de este país que he señalado como tercermundista. O soy de esta familia o de este apellido y ahí está en mi personalidad y todos me la ven. Hasta yo me la veo a diario. Con esa no voy a poder tener éxito. Entonces lo que hago es echo para afuera todo eso como café, gris, negro, oscuro. Igual lo llevo al sol, a Dios, lo entrego. Me deshago de él, no maldiciéndolo, simplemente aquí está ya. Ya me hizo crecer. Ya me acompañó hasta aquí. Para llegar a este punto donde, digamos, donde te sientes y dices, no estoy obteniendo la salud o el éxito o el amor que deseo. En realidad es un punto de reflexión donde debes de llegar y decir, aquí estoy, ¿qué quiero de mi vida? O cuál es el propósito que tengo. O sea, para llegar al punto de decir, bueno, este, la mente, las emociones, los chakras, la conciencia, este, todo esto, pues, ¿cómo me doy cuenta que no estoy, o sea, que no estoy entregando esto? ¿O qué debo de entregarlo? Pues, ¿cómo te das cuenta? Pues en mi caso fue porque atendía yo niños, adolescentes, adultos, y, pues, los atendía yo era para ayudarles, para sacarlos de donde estaban, para llevarlos al éxito que, pues, sus papás o ellos mismos pretendían tener y no lo estaban logrando. Y, pues, no conforme con decir, pues, ni modo, ¿verdad? Ese ya es tu destino. Ni modo, Dios quiere que seas así. Ni modo, te conformas y no hay otro árbol torcido, no se endereza. Y todas esas convicciones limitantes que nos sirven de resignación, yo no las acepto. Entonces, yo decía, no, aquí esto es un reto. No es un obstáculo, es la oportunidad para despertar creatividad y salir adelante. Entonces, en la mayoría de las personas ya se resignaron. Ni modo, soy de este país X, ¿verdad? Y no puedo ser nunca de otro. Ni modo, soy de esta raza. Ya estoy predestinado. El futuro para mí no existe, se construye a diario. Y lo podemos ver porque no dejamos de observar que hay personas exitosas de todas las razas. Hay personas exitosas de todos los países y de todas las clases sociales y personas muy exitosas de todas las clases culturales. Que a veces no las queremos ver. No quiero ver los de mi raza que tienen éxito. ¿Por qué? O los de mi país que tienen éxito. ¿Por qué? Pues porque me están poniendo un reto enfrente. Me están diciendo, sí se puede, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago si no puedo? Y aunque soy de la misma situación económica o de la misma apellido y no puedo. ¿Por qué? Pues porque tengo algo que me estorba y algo que me hace falta. Y nos resignamos. Decimos, no, pues es que ni lo queremos ni hablar. Es que ellos sí pueden, yo no. Y la verdad es que todos podemos. O porque a veces decimos, bueno, a ellos se les presentaron las oportunidades. Sí, o Dios los bendijo. Fue suerte. Sí. O tuvieron la suerte que uno ha tenido, ¿no? Sí. O este, uno se va a justificar para no quedar mal con uno mismo. Porque cuando se justifica ante los demás es para no quedar mal con uno mismo. Se está justificando para uno mismo. Pero la verdad es que nadie se engaña. Entonces, enfrentarse a esto de, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que pararme y detenerme para decir, creo que tengo que hacer algo más. Cuesta trabajo hacer ese alto. ¿Verdad? Creo que la mayoría de las personas ni siquiera se quiere detener. ¿Por qué? Implica tener que encontrar algo dentro de uno que no se quiere deshacer. Implica tener que hacerse de algo y todo esto es un esfuerzo. No, ni es tan grande. O no saben por dónde está la salida de la situación y ni está tan difícil. Está tan difícil como esto que estamos platicando. Nomás hay que echar para afuera lo que me estorba y hacerme de lo que me hace falta y nada más. También hay mucha información. Hay muchos libros. Hay muchas líneas. La religión nos dice una cosa, la psicología otra. La filosofía, la meditación, la tradición del abuelo, de la abuela, nos dicen diferentes cosas. Y eso nos pone en una situación difícil porque ¿quién tiene la verdad? ¿Quién sabe realmente cómo se resuelve todo esto? y no sabemos quién. Mi abuelita tenía la razón, mi abuelita la de mi mamá o mi abuelita la de mi papá porque pensaban diferente. Y así andamos desde ahí buscando quién tenía la razón, quién me va a sacar de cómo soy. Y ya acabamos resignados, autolimitados, porque nadie nos limita y ya no nos detenemos a decir podría ser mi vida diferente o mi salud o podría tener el éxito que siempre ando admirando en otras personas. Hace falta sentarse ahí. Ahí empiezan también a decir ¿qué es éxito? Porque yo me lo he preguntado mucho. Y después de ver a tantas personas de los dos lados, fracasadas y otras exitosas y personas exitosas que no necesariamente tuvieron éxito con el dinero, yo llegué a la conclusión de que éxito es hacer lo que antes de nacer ya queríamos hacer. Hacer eso que nos hizo venir a la tierra. Porque a eso vinimos, ¿verdad? Es como querer ir a la playa a nadar. Si vas a la playa y no nadaste, pues regresas fracasada de la playa. Antes de llegar a la playa ya sabías qué querías hacer ahí. Entonces todos antes de nacer ya teníamos un propósito y cuando lo hacemos nos podemos morir ya en ese momento realizados porque tuvimos éxito. Solo que el éxito se ha ido deformando con la publicidad en la televisión, en las películas. Se ha ido deformando con la educación recibida de la mamá, del papá, que querían verse realizados en uno mismo y que estudiara uno lo que ellos no pudieron estudiar o que hicieran o que hicieran lo que ellos no pudieron hacer y ya me impusieron una meta que no era la que yo quería. Con los amigos que le dan valor a unas cosas que precisamente para mí no era lo valioso o que ridiculizaron lo que para mí era valioso. Entonces ahora ya me quedé sin metas. Eso que quería yo lograr en la vida antes de nacer y ya hasta se me olvidó. entonces me voy a acordar cuando me esté muriendo y voy a decir ¿por qué no lo hice? Si no más era pues no lo hice por esto que me dijeron, por esto que vi, ¿por qué? Porque estuvo la oportunidad y no la tomé o por mis enojos o por mi tristeza o por mi manera de pensar y no lo hice. Y es un momento de arrepentimiento fuerte porque es como de fracaso. Fui a la playa, estuve ahí una semana y no toqué el agua. Pues ahora tengo que ir otra vez a la playa para ver si ahora sí la toco, a ver si no me desvío y me meto a la disco y ahí no hay agua. Bueno, este comentario que hiciste me recuerda mucho a una historia que fue muy viral en las redes sociales de una persona, si más no recuerdo, tenía alrededor de 80 años de edad y fue diagnosticada con cáncer. Le dan cierto tiempo de vida y ella decide no tomar ningún tratamiento, simplemente irse a viajar en el mundo y hacer todo eso que había deseado hacer pero que pues por cuestiones como dices a lo mejor que no nos quitamos o que no soltamos, pues ella dice ¿sabes qué? Yo siempre quise viajar, siempre quise, creo que hasta se tiró en un avión o no recuerdo, pero se aventó a la aventura, ¿no? Y sus hijos apoyaron esta decisión. Al cabo de un tiempo regresa y ahí dice, ahora ella vive feliz y está lo más contenta que nunca había estado. Entonces, esto me recuerda mucho. Sí, ¿qué hay detrás de eso? Porque hay muchos ejemplos, ¿verdad? De personas que, digamos, que tienen una enfermedad terminal y sin embargo salieron de ella o personas que estaban en el fondo, ¿verdad? En la peor pobreza y de ahí surgieron y obtuvieron el dinero, entonces unas personas estando ya para morir obtienen salud, otras estando lo más pobre que se puede, luego llegan a tener una buena posición económica, tienen dinero, otras no teniendo ninguna fama llegan a ser famosos y otros no habiendo hecho ningún proyecto, ninguna cosa importante, destacan. ¿Qué hay detrás de todos ellos? Bueno, para mí lo que hay es una fuerza interior o un ser interior que dijo, por fin me he decidido a hacer lo que siempre quise ser. Le puedes llamar el espíritu, le puedes llamar el alma o ¿cómo le llamas al ser interior, verdad? A ese que decidió o a esa que decidió antes de ocupar este cuerpo material venir a la tierra, decidió venir a hacer algo y cuando lo hace, ¿qué está pasando? Vamos a pensar esa señora. que es un buen ejemplo y podía ser para cualquiera que recuperó su salud o que tuvo la economía que quería. Estaban fracasados, fracasados en la salud, en el dinero, en el amor, en el éxito. Fracasados ¿por qué? porque tomaron una meta que no era la suya por la educación recibida en la escuela, en la sociedad, en la publicidad, en todos lados y de repente recuperan su propia meta y la llevan a cabo. ¿qué hay detrás? Para mí hay un espíritu, un alma, un ser que por fin está viviendo en el cuerpo con plenitud y haciendo lo que quería hacer. Por fin despertó, se fortaleció, surgió, se reactivó, se descompactó ese yo, hacia un lado todos esos yo tristes, enojados, resentidos que me enfermaron, me fracasaron y surgió mi espíritu e hice por fin lo que quería hacer en la tierra antes de nacer. ¿Y quién es ese espíritu? ¿O quién es esa alma, ese ser o ese ente o como le quieran llamar porque esto existe haya o no haya religiones? Entonces le podemos llamar espíritu sin que ninguna religión se sienta señalada o que estoy usando una palabra inapropiada pero a eso que existía antes de ocupar este cuerpo material le vamos a llamar alma o espíritu que ya en otra ocasión hablaremos que hay ciertas diferencias. ¿Quién es? Pues es un un ser eterno. ¿Qué es ser eterno? Que no tiene principio ni fin. Entonces si no tiene principio ni fin en el hay todo en él está toda la salud porque hay vida eterna y de vida eterna surge salud y surge alegría y todo lo que la vida es. ¿Qué es más ese espíritu? Pues es eterno se mueve es fuerte va viene entonces nosotros también hay esa determinación esa firmeza a ser a emprender ¿qué más podríamos decir que es ese espíritu? Pues vamos a decirlo así como que es la individualización de un espíritu total entonces tiene cualidades totales tiene cualidades divinas es hecho de la misma esencia de ese espíritu total tiene cualidades superiores inagotables entonces cuando la señora por fin se decide hacer lo que quería hacer que era viajar en ella vive la vida eterna su espíritu en ella vive la fortaleza la determinación la creatividad la alegría su espíritu y eso nomás crea vida y crea éxito entonces esta señora del ejemplo que hablas y podemos traer a cualquier persona que tenía una enfermedad terminal o personas que hablando de salud hablando de dinero cualquier persona que tenía no tenía dinero no tenía trabajo y después se volvió exitoso o personas que nadie aceptaba y se volvieron líderes lo que tienen en común es que por fin su espíritu surgió y con esas cualidades inagotables van a lograr lo que sea en salud dinero amor éxito con esa capacidad eterna van a tener capacidades mentales insospechadas de creatividad de ideas de conocimiento y ahí están ahora estamos cayendo en la posición en que ¿y cómo le hago para que surja mi espíritu verdad? porque finalmente eso es lo que surgió en esta señora y en todos los que tenían enfermedades terminales surgió otra vez la vida eterna en ellos y les hizo otra vez vivir ¿cómo le hacemos? en las religiones hay una manera en el yoga hay otra y si vemos cada cultura del planeta ha tenido su manera de lograrlo para mí es muy fácil lo único que tengo que hacer es quitarme todos esos yos que me fui metiendo mi yo triste yo enojado yo resentido yo avergonzado yo culpable cuando me quito todos ellos y ya no queda ninguno más entonces mi espíritu vuelve otra vez a surgir porque el yo triste y el yo enojado y el yo resentido y todos esos yos lo fueron acallando lo fueron ocultando me pusieron mascaretas digamos de otra manera y se quedó detrás si me quito todas esas personalidades lo único que va a quedar en mí es mi yo real y ese sí va a tener éxito en lo que decidió venir a hacer a la tierra entonces esa persona será exitosa saludable tendrá lo que siempre buscaba por eso otra vez caemos en la en lo primero que empezamos hablando me tengo que quitar eso que tengo y que me estorba todos esos yo triste enojado resentido culpable etc y ponerme de otros yo alegría yo fortaleza yo determinación yo disciplina o lo que a cada quien haga falta que hace que mi espíritu se active se entusiasme se se surja nuevamente en mí si nos hablábamos nos hablabas del cuerpo de la obra que también marca tu personalidad y hacía referencia a que existían otros cuerpos más bien hablamos también ya de la conciencia donde están mis convicciones también vamos a hablar de otro cuerpo que es el genético verdad o los genes que para mí la herencia está bien si la ciencia dice que la herencia nos determina para esta vida para mí hay algo todavía más antiguo más profundo más atrás de todo que es es el alma el alma vamos a decirlo de la siguiente manera pero bueno para terminar con lo genético tenemos que limpiar también nuestros genes y ya se ha demostrado en la ciencia que los genes pueden ser modificados si toda mi familia tenía era propenso a la diabetes yo voy a demostrar que yo no porque voy a hacer algo que modifique a mis genes si todos se murieron del corazón yo voy a demostrar que yo no porque esa determinación es como querer echar para afuera esos designios que eran por decir así infranqueables y me voy a poner otros de yo no voy a morir de eso ya me quité lo que me estorba ya me llené de determinación y ya alteré mis genes no es una vez hay que estarlo haciendo frecuentemente pero vamos a hablar ahora del otro cuerpo ya no del genético ahora vamos a hablar del alma cuando hablo este del alma siempre me gusta poner ejemplos porque esos ejemplos están en todos lados y la gente los acepta más que si les doy una explicación científica cuando era niño y la enfermera del pueblo era la partera también era la doctora y partera y enfermera y todo ¿verdad? ella atendía a las señoras embarazadas cuando iban a dar a luz y en una ocasión alcancé a escuchar ya que terminó el parto que yo ni sabía qué pasaba adentro a todos nos echaban afuera nomás veía señoras que pasaban corriendo con agua caliente y trapos ¿verdad? ya que llegamos ya estaba ahí el bebé ya nos dejaban entrar para verlo ni sabíamos de dónde venía y alcancé a escuchar a la partera que dijo esta alma viene resentida y yo era niño y no hablaba yo mucho porque era yo muy callado pero sí pensé ¿cuándo se resentió? pues si es un alma que acaba de llegar y ya viene resentida esta señora que trabajaba con la vida todos los días porque era la doctora la enfermera la partera del pueblo veía más allá por estar en contacto con la vida todos los días la vida y la muerte en otra ocasión dijo con otro primo que nació prima dijo esta alma es muy vieja y otra vez yo de niño callado pero siempre pensando ¿cuándo se envejeció? si en la religión en la iglesia dicen que todas son almas nuevas entonces esta señora lo que quería decir que no sé por qué porque nunca platiqué con ella es que el alma tiene una historia ya existía su historia de alma vieja o su historia no sé qué tan larga pero de alma resentida bueno pues vamos a ver esa historia y aquí ya podemos entonces caer en que el alma es eterna y no ha tenido solamente un un lapso vivencial en la tierra en este cuerpo ha tenido muchos en una vida no ha aprendido todo un alma en muchas vidas aprendió sabiduría por todas tantas vidas por eso era un alma vieja otra no sé qué habrá habrá vivido recientemente pero venía resentida ahora vamos a ver algo todavía más una señora embarazada su primer día de embarazo si vemos que hay dentro de ella no hay un cuerpo con manos y con pies ni siquiera hay un corazón sin embargo hay algo ahí palpitante algo dentro de ella ya está pulsando dentro de ella hay algo que anima un latir un palpitar un alma una ánima que está ahí o un anhelo de vida o un anhelo de estar aquí en la tierra ya está ahí diciendo aquí estoy pulsante quiero salir quiero surgir quiero crecer quiero quiero mirar quiero todo eso que quiere el alma sentir bueno los electrocardiogramas que nos sacan están bien pero no están tan finos como para que puedan detectar micromovimientos o microvariantes en ese en ese diagramar que sacan ¿verdad? pero si este aparato fuera muy fino y detectáramos los latidos de esa vida anhelante que está en una señora embarazada en el primer día veníamos que ahí tiene titubeos en cada subida y en cada bajada tiene titubeos que no se alcanzan a ver con los aparatos actuales eso es para explicarlo de una manera y creo que todos lo aceptaríamos de que sí si fuera más fino eso veríamos que en esas subidas y bajadas que normalmente vemos debe haber otras subidas y bajadas más pequeñitas que no alcanzamos a mirar si siguiéramos una estadística de todos esos señales de micro subidas y bajadas llegaríamos a a ponerlas en un esquema diríamos mira estas subidas y bajadas es que el alma tiene una tristeza esa vida anhelante ese pulsar que está ahí tiene una tristeza ya estas que están acá arribita ese es un resentimiento esas que vienen de bajada ese es un fracaso esas que están hasta acá abajo ese es un temor y así las catalogaríamos y qué está pasando con ese ritmo con ese pulsar entonces mi cuerpo va a venir medio malformado de los riñones porque traigo la tristeza o medio débil de los huesos porque traigo ahí un fracaso o con unos pulmones también que no están tan fuertes porque traigo miedos o ya propenso a una enfermedad ¿por qué? porque mi alma viene de una vida de enfermedades y otra vez va a volver a sufrir lo mismo entonces este otro cuerpo que le vamos a llamar cuerpo el alma también lo tenemos que limpiar le tenemos que liberar o le podemos decir quitarle eso que anda cargando y que ya innecesariamente lo va a poner en este cuerpo nuevo fíjate que ahorita que dices de los latidos de las emociones que de alguna manera se pueden grabar que ya traemos que podríamos traer del alma experiencias de otras vidas que vienen grabadas en el alma aunado a eso por ejemplo un embrión que está dentro del vientre de la madre y que también la mamá está pasando por situaciones y está transmitiendo esas emociones entonces ya tenemos así podríamos decir que tenemos doble dos mira mirando el aura de las personas viendo el aura de una embarazada yo veo dos auras veo la aura de la persona su personalidad y veo la aura del bebé otra personalidad que tal vez no sea muy empática con la de su mamá y ya digo estos se van a pelear cuando salga se va a pelear con la mamá porque sus auras sus personalidades no son iguales entonces hay dos auras ahí ahora mézclalas y mira qué revoltura se va a hacer ahí ahí habría que hacer a todas las señoras que están esperando bebé darles una educación de decirle mira si desde el inicio empiezas a sanar o a limpiar o a liberar al alma de eso que trae vas a tener un hijo mejor pero si todavía ni nace ya estás con problemas también podemos caer aquí en la siguiente observación mi convicción es de que las almas nos reunimos por semejantes normalmente por eso decía que no es tanto para mí la herencia biológica en la ciencia sí pero mirando todavía más atrás y atrás y atrás lo que está en el fondo de todo eso veríamos un alma que trae una trayectoria entonces por poner un ejemplo si yo soy un alma que trae antecedentes de borrachito pues voy a nacer con las personas que me voy a sentir a gusto con esa familia de borrachitos y no pasa nada pues soy a gusto ni fue la herencia fue que soy armónico soy semejante a ellos si soy un alma de músicos pues voy a nacer con esos músicos y ahí voy a estar a gusto en mi medio ambiente y así cada alma cae en donde le le agrada con sus semejantes no es tanto la herencia biológica también a veces nacemos por antagonismo yo que soy un alma que no soy borrachita voy a nacer con esta familia de borrachitos para demostrar que no voy a caer para demostrármelo a mí a nadie más más que a mí que aún estando en un medio difícil no voy a caer y eso me va a hacer un alma fuerte en esos casos por la observación que he hecho de las personas ese hermano no se parece a ninguno de los hermanos ni en color ni en carácter ni en gustos en nada se parece porque no es un alma semejante entonces trae otra herencia no es herencia trae otra historia en donde va esa historia a predominar sobre la biológica bueno al alma le tenemos que quitar esa historia que le hace repetir una y otra vez lo mismo y como lo hacemos bueno las religiones cada una dice como verdad mi método es igual en estado de meditación con los ojos cerrados digo a ver donde está mi sufrimiento que me genera esta tristeza o mi sufrimiento que me genera este miedo o mi sufrimiento que me genera este resentimiento o mi sufrimiento que me genera esta culpa o mi sufrimiento que me genera esta vergüenza o mi sufrimiento por ser de esta raza o mi sufrimiento por ser de este país siempre sufrir el alma sufre y cuando me quito ese sufrimiento lo llevo a dios al cielo al sol mi alma queda limpia liberada y se la lleno de paz o de armonía o de gozo entonces a partir de ese momento mi alma todo lo que viva será gozo y entonces soy exitoso soy saludable y tengo lo que deseaba tener en la tierra ese ya es el otro cuerpo fíjate que estaba leyendo ayer que la organización mundial de la salud da a conocer algunas cifras creo en el 2012 si más no recuerdo por acá lo tengo anotado que 8.2 millones de personas murieron en el 2012 a causa del cáncer y lo relacionan con con la alimentación que llevan las personas con también con las emociones en no hacer ejercicio entonces ahorita hablábamos de todo esto de emocional y pero también estábamos hablando de lo externo no pero dentro de dentro de también de lo interno a veces nosotros nos rehusamos por ejemplo a comer sano no sé qué tanto te influye en esto o hacer ejercicio porque tengo flojera que también es una personalidad no si es una personalidad también entonces ahorita me pone a pensar hasta donde también ciertas cosas del exterior como es en este caso comer más sano hacer ejercicio porque la diabetes la obesidad son cosas que están preocupaciones a la orden del día no si sabes a mí me da una como que me da coraje a veces no es coraje pero me dan ganas de decirles a las personas verdad y que me disculpen los que hacen esto verdad que se ponen la camiseta de su equipo de fútbol y se sientan en la tele a ver el partido de su equipo favorito están engañados que están haciendo ejercicio y no es cierto están sentados nomás ahí creen que están teniendo éxito y tampoco es cierto el que está teniendo éxito es el que está en la tele ya se creen famosos si no es cierto entonces así lo mismo verdad la comida si te pasan un anuncio de que no sea un alimento vamos a hacer una pizza que tiene ahí los ingredientes de primera calidad y muy sabrosos la verdad es que no es cierto todos sabemos el daño que nos va a hacer ese pan ahora ya no anuncian cigarros pero antes en la televisión anunciaban cigarros y sacaban personas exitosas fumando entonces para tener éxito hay que fumar y no es cierto era para tener cáncer o el alcohol tampoco ya no lo anuncian en la televisión pero antes lo anunciaban como ser de clase social alta o de personas importantes los que se beben determinado alcohol y no era cierto eso nos va a enfermar también entonces muchas personas están haciendo hábitos de cosas que son mentiras y por eso tienen cosas que no son buenas para la salud en su alimentación en el ejercicio también con que le digan le pongan emoción al partido de fútbol ya estamos emocionados y pero no estamos jugando deberían decir bueno ya llegó la hora del fútbol apaguen la tele y váyanse a jugar fútbol eso era mejor verdad y cuando se van a jugar con sus amigos sus compañeros un partido de fútbol es más bonito que haber visto un partido de fútbol entonces mejor hacerlo que mirarlo y sería lo mismo para todo verdad nuestros malos hábitos nos están haciendo vivir en un mundo engañado te pueden ir forjando esa personalidad de la que hablábamos sí sí mi personalidad de pues debe el fútbol en vez de jugarlo sin eso no vivo sí 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 hay personas que dicen no es que si no lo veo no sea olvídate no puedo ser feliz por ejemplo entonces qué tiene dentro también está formando un un yo hambriento de éxito hambriento de aventura o no sé qué le vea al partido de fútbol pero se le ve aventura le vea rojo le ve ingenio le ve creatividad no sabemos que está viendo ese es el hambre que tiene y ahí la consigue pero la verdad ni la consiguió porque estuvo sentado todo el tiempo ahí en cambio se sale se pone a jugar fútbol y pone en práctica eso y ahora sí la adquirió y ahora es saludable y es fuerte y tiene éxito y todo entonces a veces estamos viviendo un éxito de mentiras ganamos porque ganó el equipo de fútbol no es cierto ganó él yo no gané yo perdí ahora estoy más débil por haber estado sentado ahí tanto tiempo hay que adoptar ya con responsabilidad el reto de decir voy a ser protagonista en vez de espectador porque como espectador ellos son los que están teniendo la salud el éxito lo que sea yo nomás soy el espectador y eso no sirve hay que cambiar a ser protagonista si fíjate que a otra de las de las personas que me envió una de las preguntas dice cómo puedo conectarme voy a pasar ahora preguntas y respuestas sé que estamos en el cuerpo del alma estamos sonando pero quise hacer un paréntesis en este dice cómo puedo encontrar la paz en el mundo que estamos viviendo cómo encuentro la paz si por ejemplo ella me ponía el ejemplo de lo que había sucedido en la semana en orlando florida que hubo ahí pues a lo mejor se veía un poco difícil de pero una matanza y dice cómo cómo encuentras esa paz o cómo encuentras ese éxito cuando está sucediendo todo esto alrededor cómo encuentras el amor qué es el amor o sea cómo cómo lo siento cómo lo puedo vivir si está pasando esto alrededor si debemos de ver porque yo veo en todo lo que están en la tele verdad hoy mismo en la mañana estaba viendo algunas personas qué hay detrás de lo que están diciendo defendiendo estos argumentos a favor de que no debía haber sucedido esto lo veo ahí y lo único que están haciendo es tomando la pose adoptando una postura de estar a favor de lo que la generalidad espera y en contra de lo que la generalidad de la gente espera para tener audiencia en el fondo yo les veo que ellos están pensando otra cosa diferente pero si hay un error no hacerse de de un auditorio grande porque eso es lo que les va a dar aceptación tener un auditorio grande yo los veo y digo no detrás de eso que está diciendo no es cierto adentro que está pensando de otra manera distinta a lo mejor se está festejando lo que pasó no son honestos entonces ella también tendría que ponerse en esa posición decir quién me está manipulando quién está diciendo que esto es valioso y esto no es valioso quién está dando esos rangos de valor a lo bueno y lo malo porque entonces ella se está dejando llevar está dejando ser manipulada vamos a decirlo de esta manera que suena un poco crudo pero es el inicio para empezar a ver la vida de otra forma lo bueno y lo malo no existe así lo bueno y lo malo no existen aunque estemos hablando de lo de Orlando lo bueno y lo malo es lo bueno es lo que no me conviene y lo malo es al revés lo bueno es lo que me conviene y lo malo es lo que no me conviene o sea cada quien inventó su bueno y su malo esa señora que no encuentra su paz qué cosas tiene como buenas qué cosas tiene como malas porque tal vez lo que para ella sea bueno para mí es malo y al revés qué cosas buenas tiene ella en su catálogo de cómo bueno que no está pasando y qué cosa tiene como malo que sí está sucediendo a lo mejor esto de malo está muy grande y lo bueno está muy pequeñito bueno lo que yo le sugiero a esta persona para que encuentre la paz es que viva de acuerdo a sus valores y no de acuerdo a los valores impuestos porque si viera microscópicamente o viera micromovimientos o viera detrás de las caras de los que están hablando en la televisión con sus opiniones personales vería que no son ciertas todas son poses adquiridas entonces resulta que me están imponiendo una pose adquirida y yo ya la adopté pues entonces de esa pose y ahora yo estoy pensando igual que ellos que eso fue muy malo no estoy diciendo si fue malo o si fue bueno lo de Orlando nada más estoy diciendo que lo bueno y lo malo no existe ¿cómo lo ves? porque el que hizo esa matanza era bueno pues ya acabé con ellos y los que se murieron pues era malo ya acabaste conmigo sin embargo para el que lo hizo era bueno no estoy discutiendo si era bueno o era malo solamente estoy diciendo que cada quien tiene sus valores de bueno y de malo y eso no existe si ella tuviera un criterio más abierto tal vez ni siquiera se dedicaría a juzgar si es bueno o eso es malo tal vez intentaría formar un mundo diferente porque si ella creara un mundo diferente donde no existieran ni los que estaban disparando ni los que le estaban disparando en esas situaciones que esos dos grupos el que mató y los que fueron muertos los llevara a otro nivel superior ni siquiera hubieran vivido eso ese lugar ni siquiera existiría pero esa señora tendría que ponerse a trabajar para propiciar una educación diferente en ese que mató y en esos que fueron matados porque se reunieron los dos precisamente ella me estaba comentando dice que es lo que nosotros podemos hacer con nuestros hijos para que esto no suceda en un futuro eso es entonces en vez de estar diciendo eso fue malo eso fue bueno no mejor ponte a trabajar a crear un mundo diferente y entonces verás que eso ya no va a suceder sucederán otras cosas siempre habrá que mejorar pero lo otra vez como el del fútbol ¿verdad? está aquí con la camiseta oye pues pégale no métete al campo y verás que no es tan fácil pegarle a la bola ¿verdad? y desde acá está uno como muy crítico ¿verdad? que se meta a jugar y que haga el partido diferente a su manera que la señora esta también se meta a jugar a educar a esas personas de los dos lados opuestos para que ya no se presente ninguna de esas situaciones entonces para ella sería ahora todo bueno una oportunidad de participar en vez de una oportunidad para criticar y para quejarse como le dicen que se debe de quejar por los valores mentirosos que la gente que está ahí en la pantalla está expresando porque ni eso piensan pues eso es lo lo benéfico que te da el ver las auras que estás mirando que las opiniones son posturas adquiridas ¿para qué? para tener más fama cuando dices tu verdadera opinión pierdes fama porque tal vez estés en contra de muchos valores esto me trae a ver que vamos a suponer el amor en este en este asunto cabe en decir pues hay que trabajar en ello con lo que con lo que tenemos con las futuras generaciones y aquí es donde también de alguna manera estamos obteniendo amor para nosotros mismos y con los hijos sí el amor es así creciente si tú te amas a ti misma podrás amar a otros y podrás entonces después amar a otros y después podrás amar a todos entonces si tú buscas por ti misma como esta señora vamos a pensar ya la trajimos ahora de ejemplo ¿verdad? espero que no se moleste pero si ella se amara a sí misma para decir no vuelvo a ser manipulada ahora me voy a volver activa ahora voy a poner en evidencia que estoy creando un mundo diferente educando al que disparo y a los que fueron disparados si ella se volviera tuviera ese gran amor de crear en ella y en los que le rodean un mundo distinto entonces ella vería que esas cosas ya no van a suceder pero tiene que primero empezar a amarse a sí misma para no adoptar ideas equivocadas o falsas de otras personas otra vez no dejarse meter tienes que sufrir porque pasó esto tienes que atemorizarte por esto a tal grado que ya ves que en México luego ya nos salíamos de la casa porque te fueran a secuestrar o la violencia o la violencia sí entonces esta señora puede encontrar la paz interior cuando se quita su yo temerosa yo resentida yo enojada yo y surge su espíritu y su espíritu va a trabajar en crear una humanidad diferente y estará en paz es lo que yo le recomiendo bueno y después del cuerpo del alma ¿qué otro cuerpo sigue verdad? digamos que alma y espíritu parece que es lo mismo pero ahorita ya vamos a notar la diferencia para mí el alma es lo que todos decimos lo sentí hasta el alma entonces el alma ya me agarré el micrófono el alma es el yo siento y por esto que estoy sintiendo si me conviene es bueno si no me conviene es malo entonces yo siento y si me conviene gozo y si no me conviene sufro entonces el alma nomás tiene dos opciones o goza o sufre por lo que está sintiendo y la mayoría de las almas sufren por lo que están sintiendo entonces tendríamos que sacarnos eso que consideramos malo para no volver a sufrir y que el alma empiece a tener solamente gozo entonces seríamos almas gozosas plenas quiere decir que nos tenemos que deshacer de enojos tristezas resentimientos y nunca más resonaremos con eso nunca lo más lo veremos afuera y ya no seremos almas sufridas cuando el alma se vuelve gozosa termina su etapa le da vamos a decir paso al espíritu el espíritu es el yo puedo yo fuerte yo capaz pero también tiene la otra el otro extremo no pude fui débil fui incapaz entonces mande la mano el alma sufrida del espíritu que no puede que fracasa que es incapaz otra vez si limpiamos el alma si la depuramos de todos estos yo tristes yo enojados yo resentidos de todos esos sufrimientos que ha vivido los echamos al sol a Dios al cielo entonces el alma queda liberada y el espíritu empieza también a empieza a activarse más fuertemente si al espíritu también le limpiamos de fracasos todos los fracasos que he vivido de debilidades todos los que recuerdo de cuantas veces no pude y lo he hecho para afuera mi espíritu sin esa historia entonces surgirá fuerte yo ahora podré ser capaz seré hábil y todo obstáculo lo veré ahora como reto para el alma todo obstáculo ahora será un gozo para que en mí surjan capacidades adicionales y me después demuestre a mí mismo lo capaz que soy de hacer igual el espíritu ¿verdad? ahora que soy fuerte emprendedor inquebrantable decidido me estoy demostrando que cada vez puedo sacar de mí más capacidades entonces del espíritu tenemos que sacar fracasos debilidades y situaciones en donde no pude y entonces ahora sí podré porque si decimos es que yo no puedo es que está difícil pues así va a estar es que la situación económica la situación económica es que la salud es que que como es que como hago ejercicio es que me canso pues ese espíritu va a fracasar y no podrá surgir ese espíritu fuerte entonces esa persona estará viviendo en el alma sufrida en conclusión hay que limpiar el alma hay que limpiar todos los cuerpos todos los cuerpos y y diario porque diario estamos viviendo otra vez y diario nos llenamos de cosas y diario nos tenemos que limpiar bueno pues este a mí me gustaría que nos dejaras con algunas palabras que tú quieras expresar para las personas que habíamos empezado a hablar esta conversación esta charla sobre por qué entonces qué nos impedía ¿no? y me encantaría que que en conclusión nos llevaras a a un término sí pues es con lo que empezamos cada quien debe cerrar los ojos no para dormirse sino para tener una introspección decir ¿qué me está estorbando? y lo que nos está estorbando es todo lo negativo mis tristezas mis enojos ir uno por uno ¿verdad? es una lista de mil cosas porque hay tristezas de muchos motivos es una por una hay muchos miedos uno por uno miedos de muchos motivos y todos esos sí los llevan no fuera de todos los cuerpos y ¿qué me está haciendo falta? si me falta firmeza me falta paz me falta creatividad entonces me lleno de ella y ese vacío que deja todo lo que saqué ahora está lleno de algo diferente entonces ya no seré el mismo y si limpiamos así todos los cuerpos de todo lo que me estorba y los lleno de lo que nos hace falta la persona va a notar que desde la primera negatividad que se elimine y la primera cosa positiva con que se llene ya no es la misma persona por lo tanto la vida ya le trata diferente es un trabajo de auto auto limpieza nadie los va a limpiar nadie podríamos decir que es una etapa evolutiva así como los niños entran a la adolescencia luego a la edad adulta y hay cambios las personas deberían ya decidirse a iniciar una etapa nueva de autodepuración de autocorrección o de autosanación para que no estén esperando que alguien lo haga y verán que funciona bueno a mí me recordó ahorita sobre el perdón estamos esperando a que nos perdonen o a perdonar ¿en dónde entra el perdón aquí? sí bueno es algo que luego entramos en mucha discusión pero volteé a ver a ver que estáis sentada mira hay diferentes niveles evolutivos en las personas ¿verdad? yo les sugeriría que se pusieran ya en lo más alto que puedan en lo más alto que puedan porque están hasta abajo todavía necesitan que les perdonen y todavía necesitan perdonar pero ya se ponen acá arriba y van a ver que no había nada que perdonar a nadie ni nada que perdonase a sí mismo o sea perdonar a alguien es los daños que me hizo y perdonarse a sí mismo es los daños que yo hice ese es el perdón me hicieron daño pues ya los perdono yo hice daño ya me perdoné ese es el perdón pero estamos más arriba de acá donde podemos decir ¿y quién no ha hecho algo? ¿dónde está el que no ha hecho nada mal? porque todos crecimos y crecimiento es haber cometido errores ¿y dónde está el que no se haya equivocado? pues todos nos equivocamos entonces si todo el mundo nos equivocamos ¿a quién vamos a perdonar? a toda la humanidad estamos todos metidos en lo mismo entonces yo les diría pónganse lo más alto que puedan en donde vean que ya no hay nada que perdonar ni perdonarse y entonces verán la vida diferente excelente muchísimas gracias gracias por invitarme esperemos a ver en una entrevista por ahí pronto volver a tenerte aquí charlando porque es muy interesante gracias gracias y gracias a todas las personas que ven tus programas gracias 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 Gracias.